En la caleta de Meguín, ubicada en el sector norte de la región de los ríos, ancestralmente sus habitantes han desarrollado la actividad de la pesca artesanal. La extracción de choro zapato desde el río Lingue ha sido una de las principales actividades y pilar de la economía de esta caleta. Durante años, los pescadores no contaron con concesiones acuícolas y desarrollaron esta actividad de manera informal. Pese a esto, lograron organizarse en un manejo participativo de los recursos naturales, asegurando su sustentabilidad. Desde hace años, Fundación Acerca Redes de Arauco, el Gobierno de Chile y Fundación Chinquihue trabajan de forma colaborativa con pescadores de Meguín, realizando diversos proyectos para mejorar y diversificar los productos del mar y asegurar a futuro la extracción de estos recursos. A nivel mundial, y sobre todo ahora en Chile, se ve que esa situación va variando y no para mejor. Tenemos una, como todos sabemos, una disminución de estos recursos en todos sus aspectos, de tipo molusco, peces, algas, etc. El apoyo técnico otorgado por organismos del área privada y el Estado consiste en diseñar estrategias apuntando a cambiar culturalmente de una situación extractiva a un proceder de cultivo, para así preservar los recursos y mejorar la extracción y comercialización de los productos del mar que los pescadores artesanales de los sindicatos 1 y 2 de Meguín extraen desde el río Lingue. Para mejorar esta actividad, el Estado de Chile entregó concesiones acuícolas a estas organizaciones adyacentes a este río. Todos los anhelos que nuestros pescadores y nosotros como fundación queremos tener y son los proyectos que efectivamente desarrollarán la pesca del futuro y hoy día tenemos gente entusiasmada con eso, gente que se está involucrando permanentemente y que cree en la pesca artesanal y cree que efectivamente es una actividad económica que va a dar harto que hablar en el futuro en nuestra comuna de Mariquín. La primera etapa de este proyecto consistió en identificar junto a los pescadores cuáles son las potencialidades de mercado de los productos más tradicionales de la caleta de Meguín seleccionando entre ellos el choro zapato, que tiene una presencia importante en los mercados de consumo. Meguín hoy día tiene una identidad, el choromaltón, por decirlo de una manera. Eso significa que eso tiene un potencial que es posible difundir, ponerlo a disposición de la comunidad turística, la gastronomía, etc. Creemos que hay muchos elementos de trabajo que son positivos y precisamente en eso estamos. Debido a estos estudios impulsados por la empresa Arauco a través de Fundación Acerca Redes, Fundación Chinquihue y el gobierno regional, los pescadores, socios de los sindicatos 1 y 2 de Meguín, decidieron repoblar y participar en la extracción de semilla de choro zapato desde la concesión que tiene el sindicato número 3, cercano a la barra del río Lingue, para repoblar esta especie río arriba, frente a la caleta, para así asegurar a las futuras generaciones la presencia de este producto y convertir en un centro de cultivos y un reservorio las concesiones que poseen estos pescadores, preservando la especie de choro zapato en el río Lingue. Más o menos sacamos 800 kilos por buzo, y eso equivale a sacar a futuro 4.000 kilos más o menos, más o menos lo que saqué yo, porque es parte de miña vacía, entonces pues siempre da 2 por 1, 3 por 1 el chorito. La segunda etapa de este proyecto consiste en crear un centro de cultivos de ostra japonesa en el río Lingue por los pescadores socios de los sindicatos 1 y 2 de Meguín, preocupados de diversificar la acuicultura en este río, único con concesiones acuícolas en la región de los ríos. Sería un complemento la ostra, sería un complemento porque no hay, nadie lo comercializa, a lo mejor no tenemos la necesidad de salirlo a vender a otras ciudades con que se vendan, me imagino 300, 2.000, a lo mejor el fin de semana, puede que sean más, sería creo yo un excelente negocio. Para conocer de la experiencia de acuicultores del sur de nuestro país, se trasladó un grupo de pescadores hasta la localidad de Kenuir, ubicada al sur de Puerto Montt, capital de la región de los lagos. Aquí conocieron la forma de cultivo que realiza un pescador y acuicultor. Su técnica consiste en realizar la siembra de semillas de ostra japonesas en camillas con mallas anchoveteras, situando estas camillas entre Baja Mar y Plea Mar. Lo que él les trajo es una ostra japonesa o del Pacífico en crecimiento. Y esa ya, por el tamaño que yo veo, está a punto de salir a la venta. De todas maneras, hay que seleccionarlas para que la venta sea de un tamaño más o menos uniforme. Y la más chica simplemente se vuelve a la bandeja para que siga creciendo. Yo esperaba algo totalmente distinto. Esperaba, no sé, una charla con una diapositiva, como se está haciendo actualmente, pero yo creo que la mejor enseñanza yo creo que es en terreno, en temas de la práctica. Qué mejor que conseguir la idea y el apoyo de las personas que ya tienen la experiencia, que son los impulsores en este tema del cultivo de ostra. Tras conocer esta experiencia, los pescadores de Meguín decidieron realizar la siembra y cultivo de ostras japonesas con una técnica diferente a la de Kenuir. Esta consiste en depositar las semillas de ostra en contenedores con malla jardinera. Los propios pescadores confeccionan estos contenedores para ser instalados en el fondo del río Lingye, para así evitar el robo de los productos, ya que a diferencia de Kenuir, que se encuentra retirado del pueblo, Meguín es una zona muy poblada. 5.000 ejemplares de semilla de ostra japonesa, que no sobrepasan los 2 centímetros, fueron sembrados en el lecho del río Lingye. Debido a la calidad de las aguas existentes y el fondo arenoso, se espera que para la temporada de verano del 2019, las ostras estén en condiciones de ser comercializadas en la caleta de Meguín, como parte del crecimiento de la oferta gastronómica de esta zona costera de la región de los ríos. Bueno, para nosotros es importante ya que acá en la zona nosotros solamente cultivamos el chorito maltón o el quilmahue, y la ostra no nos lo había ocurrido y junto con Fundación Chinquihue se acordó y se llegó a acuerdo a este proyecto, y ahora es súper importante para nosotros ya que vamos a tener otra entrada para el sindicato. Y como tenemos harta gente joven acá en el sindicato, el sindicato número 2 se compone de harto, a ver, por decir entre los 20 y 35 años, y queremos ver que ellos tengan un trabajo futuro. Estos proyectos, impulsados por los propios pescadores, la empresa privada y el Estado de Chile, aseguran la presencia de estos productos del mar que por años han dado el sustento a los habitantes de la caleta de Meguín. Hay distintas instancias de promoción del consumo de los recursos, de los productos y recursos pesqueros, como así también apoyar iniciativas que tengan que ver con la diversificación productiva, de agregar valor a los productos, de acortar la cadena de comercialización, para que llegue a un directo beneficio tanto del consumidor, pero también principalmente del pescado artesanal. Hoy, estos hombres de mar siembran el futuro de las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!